Música 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 Y sigue la cumbia Vamos rápidamente con el ritmo colombiano Este concorrique también grabamos La pollera colorada A bailar cumbia Música 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 Con la Baja Australians, arriba, 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 acá yo te voy, con la Baja Australians, ahí va, mira, que le voy, con la Baja Australians. Y ahora tu boca, que da tu pelviendo, y ahora tu boca, que da tu pelviendo, que da tu espada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!